Música Porque los mejores eventos son inolvidables. Eden los portales, jardín y salón de fiestas. El mejor servicio y las mejores instalaciones son nuestro distintivo. Música Contamos con amplio estacionamiento, el mejor mobiliario y mantelería para lucir su reunión. Área de juego para sus niños y renta de brincolines. Y lo mejor de todo, la mejor ubicación. Boulevard Rodolfo Landeros número 813 a la altura de la panadera. Eden los portales, jardín y salón de fiestas. Calidad y distinción a su servicio. Música 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 Música